Música Señor, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente reunidos en tu nombre Señor y para meditar en tu palabra Señor hoy precisamente en esta última clase que tenemos de este seminario de padres que ha sido tan edificante, de tanta bendición para varias familias Señor que han estado ahí conectadas o viendo en diferido la clase te pido por favor que en el futuro tengamos más espacios como estos y que podamos Señor seguir meditando en tu palabra Señor el oficio de ser padres Señor es de toda la vida Señor y toda la vida estaremos aprendiendo pero gracias a ti Señor tenemos ese suministro que es tu palabra que nos guía y nos ayuda en esta labor tan titánica pongo delante de ti la clase el día de hoy pongo delante de ti a cada uno de los estudiantes y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes en el nombre de Jesús amén y amén bueno mis hermanos hoy estamos finalizando este seminario ha sido como lo decía en la oración le daba gracias a Dios ha sido una bendición poder compartir esto con ustedes y precisamente hoy según el texto que tenemos nosotros en el orden que hemos estado me gustaría leer Deuteronomio 6 del 6 al 9 completo y nos demos cuenta cuál es la última parte que vamos a estar meditando el día de hoy dice así Deuteronomio 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y este verso 9 es el que vamos a estar meditando el día de hoy y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas amén y amén este ha sido el recorrido que hemos visto hasta el día de hoy han sido seis temas y con el del día de hoy siete que hemos estado abordando durante todo el seminario enseñando a Cristo en medio de un mundo caído el primer tema que vimos fue no subestimar las escrituras y estas palabras que yo te mando hoy hablando de que los padres eran los primeros que debían entender el poder que había en la palabra ese poder regenerador restaurador que hay en ellas el segundo tema fue los padres creyentes porque hablábamos de que estas palabras debían estar en el corazón de los padres para que a su vez las pudiesen enseñar a sus hijos también vimos el no sobreestimar a los hijos dice la palabra y estas las repetirás a tus hijos teniendo un correcto diagnóstico de cuál es el estado espiritual de nuestros hijos no ignorando su naturaleza caída y también el remanente de pecado que hay en muchos de nosotros como padres creyentes y el tratamiento objetivo que se les debe dar también estuvimos meditando en no subestimar al mundo y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con esto del mundo un trabajo constante en un mundo que llama a lo malo bueno velando por la formación de nuestros hijos en el temor a Dios y acompañamiento en cada etapa de la vida de nuestros hijos hoy está muy ligado el tema que vamos a ver a esto que ya vimos ahora cuando abordamos el tema de no subestimar al mundo hablábamos de cómo el mundo quería desestablecer los fundamentos que había establecido Dios sobre la creación hablábamos también del equilibrio en la tarea y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantas hablábamos de la vara del callado de que nosotros disciplinábamos era el pecado y que no se trataba solamente de la obediencia a los padres sino que se trataba de la obediencia a Dios pero que en medio de esa labor teníamos que ser justos porque si caíamos en injusticias y nos excedíamos en la disciplina podíamos tentar a nuestros hijos a que cayeran en ira la injusticia puede llevar a que nuestros hijos no se sujeten a nosotros y finalmente veíamos el poder del ejemplo y les atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos hablábamos de que nuestra fe tenía que ser evidente de que teníamos que mostrar un testimonio correcto en nuestras vidas y que nuestra vida debe ser coherente a lo que creemos todo esto lo vimos en este lapso de casi mes y medio que hemos estado reunidos el día de hoy vamos a estar meditando en el tema las fuentes correctas versus las cisternas humanas dice el verso 9 de nuestro texto de estudio y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas este tema es maravilloso preparando esta clase meditaba en cosas maravillosas que la escritura nos va a dejar ver el día de hoy el fundamento de todo lo que enseñamos a nuestros hijos debe emerger de las escrituras y por esa razón tenemos que tener una selección muy cuidadosa de la información que adoctrina a nuestros hijos ahora como ven ustedes en la imagen hay muchas fuentes de las cuales puede llegar información a nuestros hijos muchas no solamente hablamos de los medios de comunicación las redes sociales hablamos del colegio hablamos de sus amigos hablamos en fin de muchas fuentes de muchas puertas de muchas ventanas a través de las cuales ellos pueden acceder a información la cuestión es que esa información glorifique a Dios en el verso 9 donde dice y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas dice la nueva versión internacional dice la nueva versión internacional y las escribirás en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades porque aquí se podría pensar que habla de los postes de la casa y de las puertas de esa misma casa pero la nueva versión internacional nos deja ver que lo que dice la escritura es que tanto la palabra debe estar en nuestra casa como en nuestra comunidad el texto nos habla de que la palabra de Dios debía ser el filtro de todo lo que entra no solo a nuestra casa postes de tu casa sino también a nuestras comunidades en los portones de tus ciudades en general debe ser la palabra la que lo premedia ahora que eso sea una realidad al día de hoy pues es es como lo difícil ¿no? porque vemos nosotros otra 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 realidad completamente pero me gustaría hacer algo antes de 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 poderles hablar de este tema me gustaría unir este texto de Euteronomio 6 9 con otro texto que encontramos en las escrituras muy similar Éxodo capítulo 12 verso 7 nos habla de las recomendaciones que el Señor les dio los mandamientos más bien que el Señor les dio a los hebreos la noche que iban a morir los primogénitos y y miren lo que dice tan maravilloso y tomarás parte de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dindel de las casas donde la coman yo quiero volver a retroceder a la diapositiva anterior el verso 9 de Euteronomio 6 y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas o en los portones de tus ciudades pues me llama la atención que aquí vemos algo similar dice y tomarás la parte de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dindel de las casas donde la coman acá tengo que hablar algo acerca de la arquitectura de aquella época los postes si ven acá el diagrama los postes son como el marco de la puerta que va de manera vertical mientras que el dindel es la parte superior horizontal que posaba sobre los dos postes es decir que los postes y los dindel y los postes que acá en el cuadro se ven como pilares dos pilares que sostienen un dindel o arquitrave los pilares también eran conocidos como postes entonces la unión de los pilares o postes con el dindel nos dan el marco de la puerta pero cuando hablamos del marco de la puerta nosotros podríamos pensar que son los guardascobitas que cubren la puerta no las puertas tienen esta estructura para que sostengan el vacío que hay en esa puerta un dindel en latín limen es un elemento estructural horizontal que salva a un espacio entre dos apoyos o pies derechos los mejores exponentes de la arquitectura aditentada eran en piedra son los edificios monumentales del antiguo egipto la grecia clásica y en muchos ejemplos de la roma clásica vuelvo y le repito los mejores exponentes de la arquitectura adintelada en piedra son los edificios monumentales del antiguo egipto la grecia clásica y muchos ejemplos de la roma clásica en latín la palabra limen significa no solamente esto sino que significa umbral puerta entrada o comienzo es decir que en el tiempo en que se escribe éxodo cuando se están narrando los hechos se está hablando de que para ellos puerta no era este objeto que bloqueaba la entrada que nosotros conocemos como puerta que posa sobre dos bisagras y da vueltas no para ellos la puerta era la abertura a través de la cual entraban las personas o salían y no tenía que haber una tabla para que eso sucediera entonces cuando el señor les dice en éxodo que apliquen la sangre en ese lugar también en el verso 13 les dice esto y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis y verán la sangre y pasaré de vosotros pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando hierra la tierra de Egipto acá hay dos fotos que me llaman la atención en una vemos un retablo que cierra y abre mientras vemos otra imagen donde no está el retablo ¿por qué? porque algunas casas carecían de una tabla que cubriera la puerta pues se le llamaba puerta a la abertura por donde se entraba la casa y no al objeto que impedía el acceso a la misma entonces en este orden de ideas la verdadera protección de que no entrara el señor con su ira y castigar a los primogénitos no la proporcionaba una puerta física sino que la proporcionaba Cristo mismo era Cristo era la sangre de ese cordero que apuntaba a Cristo la que impedía que el juicio entrara en esa casa es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto es en este orden de ideas éxodo 12 es escrito antes de Deuteronomio y es en este orden de ideas donde yo quiero que ustedes entiendan que se escribe con ese contexto se escribe Deuteronomio 6 desde Deuteronomio 6 Moisés le está diciendo a los padres ustedes tienen que grabar la palabra de Dios en los postes de su casa en las columnas de su casa en las puertas de su casa tienen que grabarla o sea si algo va a guardar a su casa del mal es que la palabra de Dios sea la que blinde sus hogares y porque es tan importante esto de la palabra de Dios blindando a nuestros hogares esto yo se los expliqué no sé si a ustedes o en una clase de teología lo voy a hacer el día de hoy para salvar de no saber en qué espacio fue que lo dije pero me llama poderosamente la atención que hay gente que tiene la idea de que los hebreos no murieron primogénitos en las casas de los hebreos porque ellos eran hebreos y ya o sea solamente murieron primogénitos en la casa de los egipcios porque los egipcios eran los malos y los hebreos eran los buenos bueno si tenemos esa idea estamos dando una mala interpretación de las escrituras la biblia dice que no hay bueno ni a un uno dice que a todas todos a una se han desviado no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y el pueblo de Israel los hebreos eran igual de pecadores que los egipcios ahora la diferencia es que ellos eran el pueblo de Dios ahora que fueran el pueblo de Dios no era suficiente ellos tenían que actuar como pueblo de Dios y el pueblo de Dios se les había dado una directriz donde se les había dicho sacrificen un cordero y con la sangre cubran el marco de sus puertos cubran el dindel y las columnas los pilares de su casa para que yo no entre y los llena dice la palabra de Dios esto es lo más impresionante lo más impresionante es que en la décima plaga que azotó a Egipto ya no fueron plagas viniendo y ya no en la décima plaga que es la muerte de los primogénitos Dios mismo desciende Dios mismo desciende y llene a todos los primogénitos en las casas de los cuales no había la sangre marcada por eso la palabra de Dios dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre quien la verá Dios mismo es que el que descendió esa noche no fue el ángel de la muerte como muchos dicen no quien descendió esa noche fue Dios y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra esto es impresionante lo que está sucediendo entonces démonos cuenta que los en la casa de los hebreos también murieron primogénitos pero los primogénitos que murieron en las casas de los hebreos fueron los primogénitos de esos corderos que eran el sustituto y sobre ese cordero cayó la ira de Dios sencillamente en la casa de los hebreos hubo un sustituto y por eso no murió ningún primogénito mientras que en la casa de los egipcios no hubo un sustituto y por eso murieron sus hijos ¿por qué toco este tema el día de hoy mis hermanos? porque a veces pensamos que nuestros hogares o la iglesia en la que estamos o en los colegios donde están nuestros hijos o en los lugares donde ellos se mueven son tan seguros que allá no los va a alcanzar el mal ¿por qué guardar nuestro hogar? ¿por qué guardar a nuestros hijos? ¿por qué el Señor dice y grabarás esta palabra en tu casa en las puertas de tus ciudades? ¿por qué el Señor lo habla? porque les tengo noticias mis hermanos el hecho de que estemos en casa no quiere decir que en nuestra casa no se puedan hacer maldades o el hecho de que nuestros hijos estén en la iglesia o que nuestros hijos estén en el colegio no quiere decir que eso ya por sí solo los guarda del mal mis hermanos yo quiero recordarles que en el palacio de un rey un hermano violó a su hermana y estoy hablando del caso de Adnón y Tamar dos hijos de David y uno de ellos Adnón se enamoró perdidamente de su hermana al punto de que la violentó y la obligó a acostarse con ella y luego la aborreció y dice la palabra fue más lo que la odió que lo que la amó luego de haberla avergonzado y haberse aprovechado de ella y uno dice pero como así a veces uno piensa que las cosas más terribles en la sociedad suceden en los estratos uno dos por allá mejor dicho terrible pero miren acá están hablando de un palacio de un rey donde sucedió este tipo de cosas y no fue en el palacio de cualquier rey porque uno dice en el palacio de Jeroboam pero hubiera pasado de todo pues estamos hablando en el palacio del rey David en la casa del rey David fue donde sucedió este tipo de cosas y acontecimientos y por qué porque aunque David fue un muy buen rey los hijos de David no tuvieron temor de Dios sino guardaron la palabra otro caso que podemos ver es el caso de los hijos de Eli en la casa de Dios los hijos de un sacerdote abusaron de su autoridad y no solamente usaban mal los sacrificios que daban las personas quedándose con la parte más gruesa de la carne para ellos y tratando las ofrendas santas de Dios como algo ordinario y común sino que además de eso dice la palabra que se acosaban con las mujeres que servían en el templo se acostaban con ellas estamos hablando de unas cosas terribles en lugares que han sido diseñados para que sean de bendición y para guardar a la familia y todo por qué porque los padres estuvieron vacíos al enseñar la palabra a sus hijos si Deuteronomio capítulo 6 nos está hablando a nosotros de que debemos grabar los postes de nuestras casas con la palabra es que al igual que en el antiguo testamento en éxodo estas personas fueron guardadas de la muerte por el sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo nosotros también seremos guardados sin nuestros hogares al establecer la palabra de Dios reina Cristo reina Cristo aquí no importa que tus hijos hayan nacido o no hayan nacido de nuevo aquí no importa que sean que ellos no quieran nada con el Señor no mientras ellos vivan bajo nuestro techo como dijo Josué yo y mi casa serviremos al Señor y el padre como cabeza el hombre como cabeza el varón como cabeza como sacerdote debe velar por eso y la esposa también trabajando en equipo como ayuda idónea con su marido deben velar porque se honre a Dios al interior de su hogar porque pueden haber lugares donde uno asuma que son lugares de seguridad absoluta y puede haber peligro en esos lugares y aquí por eso tenemos que echar nuevamente mano de la historia de Eutico dice Hechos 29 y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto vuelvo y repito pueden haber lugares donde uno tenga la completa seguridad de que son lugares blindados donde no puede entrar la maldad y tocar a nuestros hijos pues yo les tengo noticias mis hermanos no son los lugares los que guardan a nuestros hijos es la palabra de Dios es Dios mismo es el temor de Dios el que guarda a nuestros hijos de que tomen decisiones incorrectas en este caso Eutico está en un lugar alto en un aposento alto dice la palabra si nosotros leemos todo Hechos 20 dice que era un lugar donde había muchas lámparas era un lugar iluminado y si la palabra dice que había muchas lámparas se asume que había mucha gente porque la gente al ir de noche llevaba su lámpara y si habían muchas lámparas quedaba mucha gente prestando la atención a Pablo y Pablo si se retaba estaba predicando el lugar era iluminado pero a pesar de que había tanta gente la pregunta que yo me hago es que hace un muchacho sentado en una ventana en un lugar tan peligroso como la ventana recordemos que las casas del primer siglo no tenían vidrios eran aberturas que permitían que la luz entrara o que las personas que habitaban dentro de la casa tuvieran una visual del exterior o sencillamente hechas y diseñadas para que circulara el aire en tierras pues tan calurosas como las de oriente no era un lugar adecuado para sentarse y más si este jovencito estaba rendido de sueño nosotros a veces como que se nos olvida los consejos que nos han dado los apóstoles ellos nos han dicho que no ignoremos las maquinaciones del diablo y el hecho de que nosotros vayamos todos los domingos a la iglesia o de que nuestros hijos vivan en un hogar cristiano o de que sea en un colegio donde nos hemos cuidado de que exalten los valores y todo este tipo de cosas no es suficiente nosotros no debemos trabajar en elementos exteriores que protejan a nuestros hijos nosotros debemos trabajar en el corazón de nuestros hijos nuestros hogares y aún la iglesia deben estar protegidos de cualquier tipo de información del exterior es decir del mundo de ese cosmos que les predicaba yo clases pasadas que quieran cautivar la atención de nuestros hijos yo no sé que está impactando más la vida de Utico yo no puedo no voy a hilar tan delgado pero había una ventana es un lugar de transición de la luz de adentro y de las tinieblas de afuera nosotros debemos tener cuidado de que nuestros hijos estén siendo impactados por la luz del evangelio y no por las tinieblas del mundo no se busca meter a nuestros hijos en una burbuja sino crear en ellos principios que se conviertan en convicciones y esto no se da de la noche a la mañana el crear estos principios el crear estos estas convicciones en ellos mis hermanos es un escándalo las estadísticas son escandalosas las estadísticas que tenemos y que he investigado acerca de jovencitos que entran siendo cristianos a la universidad y un año dos años después de estar en la universidad desertan de su fe estamos hablando de un 80% en los Estados Unidos estamos hablando de un 75% en Latinoamérica de chicos que crecieron desde cuna siendo hijos de hogares cristianos porque no podemos decir que son cristianos pero nacieron en hogares cristianos y desde desde el nacimiento han sido permeados con esa influencia y los llevaron a la iglesia y todo este tipo de cosas y cuando llegaron a la iglesia y cuando llegaron a la universidad perdón se los devoraron vivos allá los profesores ateos se los devoraron vivos los compañeros que se burlaban de su fe se los devoraron vivos y ellos sencillamente claudicaron en el camino de la fe renunciando a sus creencias que por tanto tiempo los habían caracterizado y que ahora finalmente muestran algunos agnosticismo y otros ateísmo ¿por qué? porque sencillamente fue una información transmitida sencillamente fue una información que ellos recibieron de sus padres y si como había una influencia y como vivían cómodos dentro de la iglesia y como muchos padres se enfocan es en que no conozcan esto o no conozcan aquello o que no hagan esto o que no hagan aquello y solamente les transmiten una moralidad parata cuando llegan a la universidad ellos no tienen realmente convicciones no saben por qué creen lo que creen ahora estamos en una época de mucho misticismo donde hay personas que creen y malinterpretan textos como creen el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu carne entonces hay personas que creen que como el padre tiene tanta fe esa fe por ósmosis se le transmite a los hijos o automáticamente la tiene toda la familia y eso no es lo que quiere decir el texto el texto habla de que creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa cuando le dice esto Pablo al carcelero de Filipos sencillamente le está diciendo lo importante que es la influencia de él sobre su familia y la toma de decisiones de estos en las cosas espirituales era clave que el padre de familia fuera el primero en creer en Cristo porque eso iba a influenciar de alguna manera la decisión del resto de su familia no que al creer él automáticamente la familia creyera porque no recuerden que la salvación es un acto personal el Señor salva de manera personal a las personas no de manera colectiva no de manera grupal no de manera familiar entonces que tiene que hacer el padre de familia el padre de familia tiene que trabajar en enseñarle la palabra a los hijos y que los hijos puedan entender claramente por qué creen lo que creen estamos en un tiempo vuelvo y le repito de tanto misticismo que no solamente se cree que la gente se salva de manera colectiva o familiar sino que también se ha estigmatizado el conocimiento donde se han cogido textos como la letra mata más el conocimiento más el espíritu vivifica y se ha estigmatizado que la gente aprenda teología o que la gente aprenda a estudiar la palabra de Dios y no ahora todo sencillamente supuestamente lo muestra el espíritu y si yo siento una bolita que me sube y me baja ay es de Dios pero estudiar y ser juiciosos con la lectura de la palabra con la oración con las disciplinas espirituales no eso ya está mandado a recoger pues esa época mística está haciendo mucho daño a los verdaderos a los que quieren ser verdaderos creyentes por qué razón porque ese precisamente carencia de conocimiento le pasa factura a muchos de nuestros hijos cuando están en la universidad son confrontados y son violentados en su fe pero ellos no tienen las suficientes herramientas para contestar a tantas preguntas cuando uno le dedica tiempo a los hijos y cuando uno les enseña no solo la palabra de Dios sino les enseña por qué tantas enseñanzas del mundo van en contra de la voluntad de Dios y por qué Dios ha mandado lo que ha mandado ellos adquieren cierta consolidación en sus conocimientos escriturales y difícilmente escúchenme bien los van a dejar pero lastimosamente estamos dejando un poco de niños ese 80% en Estados Unidos y el 75% en Latinoamérica de jovencitos que pasan de la iglesia a la universidad se han vuelto carne de cañón y aquí el problema no es acá la solución no es que no vayan a la universidad no ellos tienen que ir a la universidad tienen que prepararse tienen que tener contacto con el mundo real Jesús no dijo Señor no los quites del mundo guárdalos del mal o sea a la gente no hay que quitarla del mundo para que sea guardada del pecado sino que tengan convicciones fuertes pero lastimosamente eso no está sucediendo ¿qué tenemos que hacer entonces con respecto a esto? miren lo que dice Proverbios Proverbios 1 y Proverbios 14 me encanta dice así Proverbios 1 en principio Proverbios 1 4 dice para dar sagacidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordia para darle sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordia venía hablando de la palabra y venía hablando de cómo la palabra puede darle esa sagacidad y esa sabiduría a los simples este fragmento lo saqué de la Biblia de estudio de John MacArthur y nos explica qué significa la palabra simples dice así el propósito de impartir discernimiento a los simples e ignorantes es lo que es sagacidad el propósito de impartir discernimiento a los simples e ignorantes pero me llama la atención esto la raíz de simple es una palabra que significa una puerta abierta nuevamente nos habla de puerta una puerta abierta una buena descripción de los que carecen de discernimiento que no saben qué guardar dentro o qué excluir fuera de la mente de cada uno de ellos jóvenes inteligencia y cordura para llevar a la reflexión antes de pecar y con ello tomar decisiones responsables entonces cuando hablamos de que la palabra le da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura nos está hablando precisamente de esos chicos que pueden hacer parte de ese 80 o 75% que se los están comiendo vivos cuando los confrontan con preguntas de lógica en las universidades yo les tengo noticias de que el cristianismo es una de las religiones más lógicas que hay más racionales que hay en la escritura no hay vacíos pero como lamentablemente la gente conoce tan poco de su fe los vuelven ropa de trabajo en las universidades entonces cuando nosotros estudiamos la palabra cuando en nuestra casa la palabra de Dios y el estudiarla se vuelve algo pan de todos los días se vuelve algo que es sagrado y se vuelve algo que es mejor dicho importante y de prelación al interior de nuestros hogares la palabra va a crear que inteligencia cordura le va a dar discernimiento a esos chicos que son simples a esos chicos que no tienen una puerta en la cabeza que les permita discernir entre lo bueno y lo malo sino que están permitiendo que entre cualquier cantidad de información hoy estamos hablando precisamente de ir a la fuente correcta para alimentarnos para saciar nuestra sed para fortalecernos en el temor a Dios y no ir a las a las a las cisternas rotas que el mismo hombre proporciona miren a veces yo veo escucho las preguntas que hacen esos profesores ateos o esos estudiantes que ponen en tela de juicio la existencia de Dios o de la Biblia como la palabra de Dios y me llama poderosamente atención que siempre son los mismos argumentos que una persona que ha estudiado juiciosamente la escritura fácilmente puede dar respuesta y callar esas bocas fácilmente pondrá a pensar más a los que hacen las preguntas que a mover de la fe a una persona que está sólida en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14 verso 15 dice así el simple cree a toda palabra y eso es lo que ha sucedido con ese porcentaje de chicos que desertan de la fe como no han tenido convicciones reales de la palabra de Dios se dejan dislumbrar por cada uno de estos profesores que parecen tan sabios y que con tanta seguridad discrepan o ponen en tela de juicio lo que dice la escritura lo que ha dicho Dios porque son personas simples que creen a toda palabra más el prudente mira bien sus pasos dice la escritura los jóvenes que tienen la palabra de Dios son inteligentes y tendrán cordura tendrán discernimiento serán prudentes y mirarán por sus pasos eso es lo que hace la palabra y eso es lo que yo quiero que ustedes guarden hoy en su corazón el trabajo que tenemos que hacer al interior del corazón de nuestros hijos nosotros podemos cuidarnos en meternos en los mejores instituciones educativas en los mejores claustros educativos pero eso no te va a dar la garantía de que allí tu hijo pueda estar expuesto o a las drogas o pueda estar expuesto al sexo ilícito o pueda estar expuesto a la violencia o pueda estar expuesto a cuantas cosas el mundo ofrece tan fácilmente en este tiempo de globalización a veces elisa llegaba al colegio con unas cosas que yo decía wow ¿cómo hago? la cuestión no es meterlos en una burbuja la cuestión no es enclaustrarlos en el cuarto y que no salgan muchos de ellos hasta felices de no salir del cuarto yo me acuerdo que en mi época en plenos años 80 la manera en que tenían de castigarme a mí cuando hacía algo malo era encerrarme en el cuarto y no salí de su cuarto y para mí era una tortura porque mis amigos con los que jugaba la pelota con los que jugaba escondidas con los que jugaba de todo porque todos los juegos en los 80 eran en la calle en la cuadra no había aparatos electrónicos lo más terrible que sucediera era que a uno los mandaran al cuarto ¿por qué? porque en el cuarto no tenía contacto con mis amigos ahora segundo el televisor estaba en la sala el radio o el tocadiscos estaba en la sala de la casa o sea todo estaba en la sala de la casa o sea quedarme en el cuarto era quedarme a ver el techo y no hacer nada y yo sufría en esta época tú le dices a un hijo tuyo vete al cuarto pero a ese hijo tuyo tú le has dado un smartphone y él tiene el mundo en su bolsillo antes para un niño era más difícil hasta pecar pongamos el ejemplo un niño de 10 12 años quería ver pornografía le tocaba boletearse yendo a la a la a la droguería del barrio donde todo el mundo conocía a la mamá y atreverse a comprar una revista pornográfica porque no habían videos todavía en esa época estamos hablando de los 80's en mi época cuando tenía yo 9, 10, 11 años pero al día de hoy los chicos tienen facilidad de dar páginas pornográficas con un click así de cerca está el pecado a nuestros hijos con un click aquí en la casa nosotros tenemos el computador desde donde les estoy dictando la clase y tenemos también un portátil y tenemos un smart tv en el smart tv se conecta a internet y todo eso lo tenemos que tener claves lo tenemos que tener claves al televisor lo tenemos que tener claves al portátil y tenemos que tener claves al computador de mesa ¿por qué razón? porque como decía el papá de Betty la fea el diablo es puerto nosotros tenemos que estar guardando a nuestros hijos en todo momento los tiempos han cambiado mucho los tiempos han cambiado mucho y nosotros tenemos que estar cuidándonos pero definitivamente yo le puedo poner claves seguros y todo a todo esto pero el punto al que quiero ir es este si yo no trabajo en el corazón de Elisa por ejemplo y le muestro que la inmoralidad está mal que las drogas están mal y les muestro por qué no solamente le digo porque está mal punto se acabó porque la biblia lo dice sino que yo le hago un estudio de la escritura acerca de esos temas y le hablo de por qué está mal hacer esas prácticas que uno no honra al Señor con eso y que uno no sería la imagen correcta de Dios al hacerlo esto va a crear en ella convicciones convicciones que la van a llevar a ella a vivir una vida moralmente correcta porque quiere agradar a Dios no por miedo de irse al infierno ella quiere agradar a Dios y segundo serán convicciones que cuando ella esté enfrente a otras personas y las estén presionando ella no las va a abandonar me acuerdo de una historia de una niña que en el colegio la presionaban mucho porque ella todavía seguía siendo virgen y una de las chicas más populares del colegio aprovechó en un descanso y se burló de ella y en pleno pato del colegio se burlaba porque ella era virgen y se burlaba y la llamaba mojigate y todo el mundo se reía y ella con autoridad y con convicción se paró y le dijo mira yo en cualquier momento puedo ser como tú acostarme con cualquier persona no esperar al matrimonio y en cualquier momento puedo ser como tú pero tú por más que te esfuerces no volverás a ser nunca como yo virgen eso es tener convicciones eso es tener convicciones miren el mundo se quiere devorar a nuestros hijos de Dios los leones de esta época no son los circos romanos los leones de esta época son esas ideas que se venden mentiras como verdades y que si nuestros hijos no están firmes en la palabra de Dios el mundo se los va a devorar yo un día estaba viendo una entrevista con este expresidente del Uruguay Mujica y el hombre empezó a dar sus razones por las cuales él había legalizado la droga en algunos la dosis personal en su país y también como había legalizado la prostitución y empezó aún el aborto y empezó a dar sus razones y hubo un momento donde yo tuve que sacudirme la cabeza estoy hablando desde que esa entrevista yo la había hace como cuatro años atrás y hubo un momento donde yo me tuve que sacudir la cabeza porque me estaba convenciendo o sea la ideología que él tenía era tan sutil y se metía de manera filosóficamente tan como un discurso como tan tan pertinente un discurso como tan tan adecuado para la época que yo mismo tuve que sacudirme la cabeza y decir no o sea el aborto está mal la drogadicción está mal aún la prostitución no está bien y me tocó hacer un alto en el camino y dije hombre así de sutil puede suceder y yo hace tres años o sea ya soy pastor ya tengo un recorrido he estudiado teología ¿cuánto más le puede pasar a nuestros hijos? estamos en una época donde se disfrazan las mentiras como verdades de tal manera que hay que tener cuidado y que hay que formar en nuestros hijos convicciones bien profundas y es por eso que debemos meditar en lo que dice Romanos 12 2 lo que realmente guarda nuestros hijos del mal es que sus mentes sean transformadas por medio de la palabra y adquieran un criterio bíblico ante cada propuesta que les haga el mundo primera de Corintios 2 del 14 al 16 dice lo siguiente ustedes ya conocen Romanos 12 transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios sagrado y perfecta la vida de un cambio de mentalidad producto de guardar la palabra de Dios pero me gustaría leerles primera de Corintios 2 14 14 14 y nos damos cuenta lo que hace la palabra no solo en la vida de nuestros hijos sino en nuestras propias vidas el primer verso ustedes lo han escuchado mucho pero a ese solo nos quedamos con el primer verso y no leemos los otros dos verso 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente está hablando de que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura y aquí dejemos de pensar que en la resurrección de muertos en la sanidad de enfermos no estamos hablando acá no estamos hablando de milagros acá estamos hablando de como como entender la vida de una persona y entender que la persona como tal no solamente es el físico que tiene enfrente sino que también tiene una parte inmaterial una parte espiritual y que ese ser completo tanto su parte física como espiritual es eterno y un día luego de la muerte tendrá que dar cuenta de sus acciones y por eso debe buscar de Dios las personas que son personas naturales que no han nacido de nuevo que no se han percibido en las cosas espirituales piensan que lo único que sucede es lo que hay en esta vida son por eso esas personas que dicen no el infierno es este mundo y todo acaba con la muerte y son muy materialistas como otras personas que dicen no Dios ama a todo el mundo y todos nos salvaremos tanto el materialismo como el universalismo son herejías que han sido expuestas en el pasado y no la vida no termina con la muerte y no no todos se van a salvar muchos se van a perder eso es lo que hace referencia este texto el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras para muchas personas el evangelio va a ser una locura a mí mi abuelita estuvo detrás mío diciéndome por favor el seminario de familia que estás dando necesito que tu primo fulano de tal lo escuche que va a ser padre dentro de seis meses tiene a la esposa embarazada y necesito que escuche eso por favor y yo le dije abuelita no porque él no es cristiano y no traen las cosas cristianas entonces yo para qué me voy a desgastar en darle esto si él no lo va a creer y por ahí solo mandé como una invitación o algo y obviamente pues no fue de mucho agrado lo que leyeron porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locuras y no las puede entender porque todas estas cosas se han de discernir espiritualmente pero miren lo que dice el verso 15 y 16 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor quien la instruira mas nosotros tenemos la mente de cristo mis hermanos si yo quiero unir romanos 12 con primera de corintios 2 la mejor manera de transformar nuestra manera de pensar es que dejemos de pensar como nosotros pensamos y adquirir la mente de cristo tú dirás bueno y como adquiero la mente de cristo la mente de cristo está encapsulada en la biblia entre el antiguo y nuevo testamento ahí está lo que dios ha querido que nosotros pensemos para nuestra redención y nuestra relación otros aspectos conoceremos de dios en la glorificación muchos otros aspectos conoceremos de dios pero los que tienen que ver para la vida eterna están encapsulados en las escrituras y la biblia no es difícil de entender lo que pasa es que ha sido muy descuidado su estudio porque quien conoció la mente del señor quien la instruirá pero dice pablo más nosotros tenemos la mente de cristo cada vez que vas a la palabra y tomas esa escritura y la guardas en tu corazón y la firmas en tu vida y la practicas la mente de cristo toma tu vida y eres transformado de gloria en gloria y de victoria en victoria en su misma imagen en su misma imagen es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos pero dicha transformación mental no se dará bebiendo cisternas humanas estancadas Jeremías 2.13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mi fuente de agua viva fue el primer mal que hicieron y el segundo han cavado para si cisternas cisternas rotas que no retienen el agua nosotros no vamos a transformar nuestra manera de pensar meditando en la filosofía griega nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar meditando en lo que nos ofrece la psicología nosotros vamos a cambiar nuestra manera de pensar y la mente de cristo estará en nuestras vidas si meditamos en la palabra de Dios ahora la palabra de Dios nos va a permitir escúchenme bien tener discernimiento para aceptar cosas y desechar cosas pero es que el hombre de manera natural hizo lo que menciona Jeremías abandonó a Dios para encontrar su propia sabiduría en sí mismo el Señor es una fuente de vida que salta para vida eterna así fue que lo dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana así fue que lo expuso Ezequiel en la profecía que daba de ríos de agua viva la gente le dio la espalda al Señor y no quiso ser sabio en la sabiduría de Dios sino que quiso buscar la sabiduría por su propio camino y por eso cavaron para así cisternas miren la diferencia entre un pozo y una cisterna es que el pozo es algo natural mientras que la cisterna es algo hecho por las manos humanas la cisterna es un hueco que se abría en la tierra y ahí se echaban aguas para tener como depósitos de agua en tiempos de sequía así es sencillo pero esa agua era finalmente agua estancada y se ensuciaba muy fácilmente y a veces lo que hacía era promover enfermedades mientras que un pozo que estaba directamente conectado a aguas subterráneas eran aguas que estaban en constante movimiento y difícilmente se ensuciaban porque emergían de la tierra eso es un sin es una metáfora de lo que se habla acerca de Dios si queremos vida espiritual la vida espiritual viene de estar conectados con Dios dice la palabra que es la rica sabia del Señor correrá por nuestras vidas por eso el Señor en Juan 15 habla de estar conectados a la vid por eso habla de que apartados de Dios nada podemos hacer porque si nos cortamos de la presencia de Dios es como arrancar una rama del árbol la rama se va a secar porque la savia del árbol no va a correr en la vida si nosotros desconectamos a nuestros hijos del conocimiento escritural si desconectamos a nuestros hijos de la preparación bíblica si desconectamos a nuestros hijos de la palabra de Dios es muy factible que ellos van a dejar de temer a Dios y van a abandonar la fe pero mientras Jeremías hablaba de esto tan terrible en Juan capítulo 4 vemos el mismo podemos decir la misma metáfora de una manera maravillosa Juan capítulo 4 verso 13 al 15 diciéndole Jesús a la samaritana lo siguiente respondió Jesús y le dijo todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna la mujer le dijo Señor dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla mis hermanos que cada vez que tú le enseñes a tus hijos la palabra de Dios ellos tienen un concepto de más enseñanza de Dios esto necesita también de mucha sabiduría nuestra algunos dirán pues yo no tengo mucho el don de la enseñanza aquí no se trata de que tengas o no el don de la enseñanza aquí se te dio una responsabilidad y al darse de una responsabilidad Dios te va a dotar de los dones adecuados para llevar a cabo esa responsabilidad Dios no te va a mandar a hacer una labor y no te va a suministrar los medios para realizar ahora si somos negligentes y si nosotros mismos no nos preparamos y si para nosotros mismos no es importante la palabra de Dios pues que tendremos para enseñarles a ellos a nuestros hijos pero te aseguro que si el Señor nos ha enviado a poner enfrente de sus ojos la palabra de Dios el Señor nos va a capacitar para hacerlo de la mejor manera pero que cuando tú lo hagas lo hagas de una manera en que ellos noten que tú te deleitas en lo que haces te gozas en lo que haces que ellos puedan darse cuenta que la en la meditación de la palabra de Dios es donde está la vida donde honramos a Dios porque le amamos en verdad aún en la presentación de las diapositivas no sé si se han dado cuenta conservé la imagen del principio el dindel y los dos y las dos columnas cisternas cerradas puertas y ventanas peligrosas cerrando cisternas puertas y ventanas peligrosas y escondí esta imagen precisamente de Utico cayendo por la ventana porque además de estar enseñando de la palabra de Dios también nosotros debemos ser muy sabios con ciertas situaciones que debemos estar al pendiente nosotros debemos revisar los contenidos de nuestros hijos que ven en el colegio aún en las áreas que supuestamente son las más inofensivas cuando lleguen con preguntas del colegio hablar sin tabúes pero de manera santa yo tuve la oportunidad de dar un seminario de sexualidad varias veces en los colegios donde fui profesor de ética y la mayoría de colegios donde fui profesor yo dictaba ética y religión y uno por pura ética uno tenía que abordar muy diferente la clase de religión a la de ética en la de religión tenía la libertad de hablar con un lenguaje religioso porque era la clase de religión pero en la clase de ética no lo podía hacer y uno como maestro no está llamado a hacer proselitismo religioso pero cuando se me da la oportunidad en varias ocasiones de dar un seminario de sexualidad un tema que abordé con mucho gusto pero yo le decía siempre a los estudiantes a los que les di clase que esta clase la iba a dar sin tabúes sin tapujos pero de una manera tan santa que a mi hija que en esa época tenía 5 años que a mi hija de 5 años podía escuchar la clase y no se iba a sonrojar esa es la manera en que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos sin tabúes sin sonrojarnos pero de una manera santa nosotros no debemos permitir que por pena nuestros hijos aprendan temas álgidos de sus amigos o de personas sin temor de Dios los mismos estudiantes me decían que habían recibido en otras oportunidades clases de sexualidad pero que o algunos sencillamente le ponían una película que tenía más visos de pornográfico u otros sencillamente se dedicaban a lo biológico pero no les daban realmente respuestas para la vida diaria entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la manera en que abordamos los temas pero también no dejar de abordar ningún tema sobre todo con los temas que llegan con curiosidad a nuestros hijos no estoy hablando de despertar la curiosidad en ellos pero si ellos ya vienen con una curiosidad en ciertos temas y tienen la edad para hablar de esos temas hombre hagámoslo al nivel de la edad que tengan al nivel del conocimiento y del desarrollo que ellos tengan pero hay que hacerlo hay que hacerlo nosotros debemos filtrar y depurar los contenidos que ellos ven en televisión a veces con tristeza veo que la mamá se la pasa todo el día haciendo oficio y el niño todo el día viendo televisión porque pues como no lo tienen en el jardín o no lo tienen haciendo otras cosas todo el día el niño viendo televisión y no pasa tiempo de calidad con sus padres y los padres son cristianos eso es terrible es terrible ese tipo de cosas no solamente no debemos practicar esto sino que además de eso debemos filtrar y depurar los contenidos que ven en televisión si hay un programa que es el favorito de tus hijos siéntate a verlo con ellos y examínalo y si ves cosas que se salen de la voluntad de Dios o del orden divino hombre explícale explícale no que le cortes que hay algunos miren en esta época es tan difícil encontrar un un solo programa que sea completamente correcto no lo vaya a ver aún los los canales de Disney y todo eso están aún metiendo ideología de género y algunos personajes ya salen homosexuales una cosa terrible lo que está sucediendo entonces cada vez nos estamos quedando como con menos programas que podamos mostrarles a los niños donde no se hablen de antivalores pero nosotros tenemos que sentarnos y explicarles por qué es malo o por qué es bueno algo debemos restringir el internet en el internet ustedes saben que es un canal donde cuando hablo de canal estoy hablando de un medio que no quiero acá llegar a a usar términos que no son cibernéticos pero el internet se ha vuelto un canal a través del cual llega mucha información a los estudiantes y a los niños y a nuestros propios hijos uno como maestro a una vez se ve a gatas dando clase porque el conocimiento previo con lo que vienen los estudiantes es mucho más vasto que antes pero como el conocimiento como la lo masivo de la información de internet no tiene regulación porque internet puede que se hable de muchas regulaciones pero mucha basura hay en internet es un lugar peligroso y por esa razón es importante que tú regules y restringas el internet una vez en una reunión de padres un padre ofendísimo que porque los estudiantes estaban teniendo un grupo de whatsapp y en ese grupo de whatsapp se estaban pasando fotografías pues subidas de tono y se estaban mostrando el cuerpo y todo este tipo de cosas en un colegio aquí en el valle del cauca donde yo trabajé y yo había visto como durante seis meses el colegio y desde la clase de ética y de religión habíamos trabajado sobre el buen uso de los medios informáticos y las redes y todo este tipo de cosas y habíamos hecho un trabajo fuerte y aún habían muchos compañeros que han tomado a nivel departamental un curso para tomar medidas al respecto y se les había dado educación a los chicos y todo esto pero además de eso el padre ofendísimo rebrado o sea no ustedes son los responsables yo le decía a ese padre hemos hecho lo que nos compete pero al parecer usted no ha hecho lo que le compete ahora le hablé de esa manera porque él fue muy goce y ¿qué es lo que no ha hecho? yo le dije pues corten los servicios no les siga pagando el intermedio porque no es una obligación de los padres que sus hijos menores tengan en principio móviles o smartphone no es una obligación mi hija tiene 10 años los cumplió hace 4 días y ella no tiene celular o sea ella anda la mayoría del día con nosotros y en el momento en que no está con nosotros está o recibiendo una clase y tenemos contacto con los maestros los profesores con la que ya tiene clase y nos contactamos con ellos o sea ella no tiene celular y por un buen tiempo no lo va a tener de hecho ni le hace falta por eso es que le puede dedicar tiempo al clarinete a la danza folclórica a la pintura a la natación al ajedrez por eso le puede dedicar tiempo a todo lo que le dedica tiempo porque no está metida en un celular pero a veces los padres se dejan presionar y no es que al niño le hace falta y yo veía niños de 8 años en el último colegio donde estuve niños de 8 o 9 años con celulares de 8 o 10 pesos vi como uno rompía un iphone 6 jugando básquetbol y le valió o sea luego se rompía ay papá me da otro y yo ay me dolió cuando ese celular cayó pero por encima de todo esto la información a la cual pueden acceder de esto entonces no es una obligación que los padres le den es más bueno a los chicos y si se los dan ustedes tienen que vigilar para los hijos adolescentes sus redes sociales no pueden ser con claves privadas sus padres deben tener acceso a ellas y revisar semanalmente lo que publican si tus hijos tienen Facebook tienes que estar revisando no que necesito privacidad yo no quiero que tú sepas lo que yo hago entonces cierras el Facebook repórtelo pero hasta que los hijos vivan en nuestro hogar y tengan mayoría de edad se hace lo que nosotros decimos nuestros hijos no deben encerrarse tampoco en sus cuartos con llave aquí Elisa tiene prohibido cerrar con llave su cuarto ahora nosotros le hemos enseñado a Elisa de que ella goza de privacidad ella tiene su espacio obviamente por pura por puro o sea por pura privacidad ella ya es una niña 10 años desde que ella tiene 4 años 5 años yo a ella ella no me ve desnudo a mí y yo no la veo desnuda a ella porque estamos creando eso en ella de que tenga su espacio que haya decoro que haya esa santidad en esa área o sea tiene su espacio tiene su espacio y tiene privacidad pero ella no se puede encerrar en el cuarto porque nosotros tenemos que estar velando de que está haciendo ella en todo momento esa es nuestra labor como padres mis hermanos nosotros no podemos soltar a nuestros hijos y un punto en particular que no anote aquí pero quiero que ustedes lo tengan también presente es nosotros debemos conocer los amigos de nuestros hijos ahorita les tocaba el tema de Abnón y Tamar y hablando de este hermano que violó a su hermana él viola a su hermana por consejo de un amigo que le el amigo se da cuenta que que él está enamorado de su hermana y en lugar de pararlo y de decirle oiga que le pasa eso no está bien eso no se ve con buenos ojos el incesto no antes lo anima y le dice ¿por qué no te finges enfermo? ella de seguro viene y ahí aprovechas un amigo de Abnón nosotros conocemos los amigos de nuestros hijos conocemos su familia conocemos con quien pasa tiempo nuestros hijos es nuestra obligación es nuestra responsabilidad entonces no es solamente enseñarles la palabra sino que también nosotros debemos estar velando todo tiempo porque nuestros hijos sean guardados en el temor de Dios hay muchas ventanas que no voy a estigmatizar ni la televisión no voy a estigmatizar el internet no voy a estigmatizar la música no todo esto son medios de comunicación no voy a decir que es la caja del diablo no voy a hablar de nada de esto pero lo que sí tenemos que decir es que hay mucha basura en los medios de comunicación y por eso nosotros tenemos que regular y estar velando por nuestros hijos que el Señor nos ayude que Dios nos guarde en esta labor y que estemos de verdad tomados de la mano de Dios a este estudio de la palabra y a este cuidado y estar velando todo esto que acabo de mencionar debemos acompañarlo de mucha oración debemos orar con nuestros hijos debemos tener tiempos emocionales con nuestros hijos debemos en la noche leerles la palabra debemos inculcarles ir los domingos a la iglesia estarse preparando a nivel escritural que tan importante como la clase de música o la clase de deportes también es importante la teología todo esto tenemos que nosotros que estarlo inculcando a ellos aprovechemos el tiempo este tiempo que el Señor nos ha dado a los que tenemos hijos pequeños de que ellos nos imitan y dependen mucho de nosotros y los que tienen hijos adolescentes no pierdan la esperanza del poder que hay en la palabra de Dios mis hermanos vamos a orar y luego de orar los escucho para preguntas Señor en esta noche yo te doy las gracias por este tiempo por la oportunidad que nos diste en este mes y medio casi dos meses de meditar en tu palabra en este seminario de padres doy gracias por todos los que están conectados por todos los que han visto los videos gente de varios lugares Señor de verdad tú despertaste en su espíritu para poderse preparar y te damos gloria a ti Señor por la oportunidad que nos das bendigo tu nombre y te pido por favor que estos principios que están en tu palabra no los olvidemos antes practiquemos todo el tiempo y que recordemos que nuestra labor de padres nunca terminará hasta que el Señor tú nos llames a tu gloria en el nombre de Jesús ponemos delante de ti a nuestros hijos y te pedimos que los guardes y los bendigas guarda nuestras familias y ayúdanos en esta labor tan titánica en el nombre de Jesús amén y amén recuerden que yo les envío a ustedes un libro no sé si a ustedes les llegó un libro de teología familiar es un libro buenísimo y basado en ese libro voy a sacar algunas predicaciones y cuando las tenga listas vuelvo y nos conectamos para poder seguir teniendo espacios como estos o sea sería muy bueno que por ahí cada dos meses podamos reunirnos y poderles dar una instrucción más acerca de esta labor no sé qué les parece sería algo de bendición y yo creo que sería basado en ese libro teología familiar muy bueno yo lo publiqué en el grupo de whatsapp entonces espero que todos lo tengan y lo puedan empezar a leer no quería dejar terminar este seminario sin dejarles esa tareí de que nos capacitáramos de que siguiéramos buscando recursos para ser mejores padres y qué bueno sería que empezaran a leer ese libro está en pdf lo publicamos ahí en el whatsapp se llama teología familiar entonces espero que lo puedan estudiar pastor buenas noches hola hola pues yo quería darte las gracias de verdad este curso ha sido una cosa impresionante no yo tú sabes que yo te sigo en la teología sistemática en todos los cursos que impartes pero especialmente este seminario me pareció muy importante porque a veces hay cosas que la palabra dice y uno no la interpreta correctamente ok maravilloso y con la explicación que nos diste hoy sobre fue maravilloso y recordaba por lo menos en la parte de corintios 10 5 donde dice derribando argumentos y toda artivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nosotros ya con el conocimiento que tenemos con las clases podemos derribar argumentos no maravilloso maravilloso es una herramienta hermosa porque ya lo he llevado a cabo con mi familia entonces el conocimiento de la Biblia de verdad que te permite derribar argumentos por conocer la mente de Dios que bueno y que bueno que tocas ese punto Lisset porque porque o sea la ma mira nosotros nos hemos muchos muchos maestros universitarios el argumento que tienen contra muchos cristianos es que somos ignorantes y nos hemos ganado esa reputación a pulso porque mucha gente lleva 20 30 años en la iglesia y no conoce su fe no ha leído ni por primera vez la Biblia completa entonces que bueno que nosotros podamos capacitarnos y podamos capacitar a nuestros hijos en la palabra de Dios y que ellos entiendan que creen lo que creen porque hay convicciones fuertes en lo que creemos y no cualquiera nos robe la fe entonces es maravilloso lo que dice que bendición gloria a Dios de verdad gloria a Dios muchas gracias muchas gracias pastor muchas gracias Diego Héctor cuéntame creo que todos deberíamos tener conciencia de que lo que podamos dar a nuestros hijos guiarlo en la palabra cuál es la repercusión que pueda tener eso no solamente en él sino en las siguientes generaciones entonces es tan importante tener en cuenta todo esto para que no que el Señor necesite ayuda pero sí para que sean instrumentos útiles para la obra de Dios o solamente esa generación sino lo que ellos puedan también transmitirle a sus hijos y sus hijos no a sus hijos amén así es así y sí lo que tú dices es importantísimo o sea Dios hará su voluntad pero Dios tiene medios de gracia para hacerlo y muchos de nuestros hijos serán salvos pero Dios tiene medios de gracia para que esa salvación llegue y uno de esos medios de gracia es la oración es la predicación de la palabra que viene de boca de una de las personas que ellos ven con más amor y respeto que son sus padres amén una cosa es que le enseñe la palabra de Dios un desconocido otra cosa es que la palabra de Dios le enseñe su papá su mamá una cosa maravillosa aprovechemos ese afecto aprovechemos esa esa empatía aprovechemos la cercanía aún ese deseo de invitarnos de ellos e influenciémosles porque de eso depende la salvación de ellos amén bueno mis hermanos muchas gracias le doy muchas gracias a Héctor a Lisset a Marcela veo también conectada aquí a Lili a Caro que finalmente se conectó que bien Silvia y a todas las personas que se conectan también de alguna manera al ver la clase ya grabada luego muy agradecido con Dios por este tiempo y no estamos para servirles vuelvo y les repito me dediquen en el libro que se les mandó en PDF hay unas cosas ahí impresionantes para la labor que estamos realizando y mis hermanos que se ha pagado la gloria de Dios un abrazo que Dios los bendiga y estamos muy pendientes de lo que necesito amén amén pastor gracias hasta luego a todos Dios los bendiga Dios los bendiga saludo saludo Gracias por ver el video.